Lo que vamos a mostrar es, vamos a mostrar dos cosas, dos sonidos, o sea, dos partes de la música que son el vibrato y el trémolo Que, bueno, o sea, el vibrato, primero que nada, es una variación periódica de la nota que nosotros estamos tirando O sea, varía la frecuencia y el que varía, o sea, varía la nota que nosotros tiramos Eso sería conectando el LFO al VCO, que después pasa por el BCF y al saliente Después vamos a hacer el trémolo, que el trémolo significa una variación periódica también de la amplitud, o sea, el volumen, con el BCA Lo que hacemos es conectar el LFO al BCA, también con el BCO al BCA, el LFO al control de voltaje, o sea Y el BCA pasa por el BCF y sale Y después, por último, vamos a hacer una mezcla de las dos, que lo que va a hacer, como tenemos solo un LFO O sea, si tuviéramos dos LFO, podríamos hacerlo en distinta frecuencia y que vaya variando medio SPAR el volumen junto con la nota que tenemos Pero como tenemos un solo LFO, lo que vamos a hacer es variar En el punto alto, vamos a llegar a la nota más alta y al volumen más alto Y en el punto bajo, a la nota más baja y al volumen más bajo Y... bueno, eso es algo que se ve mucho en la música Se puede hacer con los instrumentos No sé, por ejemplo, con un violín, podés hacer el trémolo con un arco saltando Va saltando el arco y tenés la misma nota Pero va saltando el arco y va subiendo y bajando el volumen O sea, sonando Eso sería como hacerlo con una onda cuadrada Si vos tenés, si vos la querés hacer con una onda triangular O sea, la analogía en los instrumentos sería, por ejemplo, con un instrumento de viento Soplas más fuerte A veces varía un poco la nota, sé que no es una energía perfecta Pero soplas más fuerte, el volumen sube paulatinamente Y vas dejando de soplar y el volumen baja Y bueno, y después, el vibrato El vibrato también se puede hacer con los instrumentos Por ejemplo, con un violín Vos mantenés el arco, tirás una nota larga Y moves el dedo para adelante y para atrás Y se va generando esa variación de la nota que estás tirando con el violín Entonces, primero, acá, vamos a hacer Sí, pero hay cable ¿Qué es el cable? ¿Por qué es el parante? Sí, hay una posición Sí, tenemos el cable de Saria, esto es noto mío Pero está, ahí lo que tenemos es el LFO conectado al control del voltaje del VCO Y está, ese vendría a ser el vibrato La variación de la nota que tenemos La palabra Y luego, si conectamos Si desenchufamos el control del voltaje del VCO Y lo enchufamos al VCA Ahí vemos la variación Tiene el mismo tono Pero el volumen va variando ¿Está? Y por último Conectamos el 2 a la vez Y esa es la variación A la misma vez que hablábamos antes En el punto alto Llega a la nota más alta Y en el punto bajo Que en realidad no se escucha Debería llegar a la nota más baja Está en una onda triangular Entonces se debería ver una progresión Más o menos O sea, como leve No tiene que ser de un instante a otro Y está Ese es lo que ¡Gracias!